... Soy administrador de lo que es la agrupación Bajos al Piso de la Barría. No solo es una agrupación de autos bajos, sino que es una agrupación social... ...en la cual estamos buscando lo que es la paz para circular. Esperamos que esto nos vuelva a pasar, que nos vuelva a suceder... ...porque no nos sirve, no nos sirve ni a ellos ni a nosotros. No buscamos nada a cambio, solo que nos dejen circular en paz... ...y bueno, ser libres como quien dice, ¿no? Bueno, gracias a todos los chicos que vinieron, esto es una agrupación como verán... ...faltaron muchos por el laburo y vamos a seguir. Si no, esto no calma, vamos a seguir. Vamos a seguir hasta que digan basta de ellos. Porque nosotros estamos todos en regla, estamos todos justificados... ...tenemos la BTB del día, tenemos todos los autos del día... ...y es imposible que nos anunien la BTB, es imposible. Es imposible, no está en la ley, sinceramente. Así que bueno. Bueno, buenas noches, gracias por venir. Soy el doctor Aquila, para los que no me conocen. Estoy representando a todos los chicos en este reclamo que la verdad... ...que tienen razón, porque hay una persecución totalmente discriminatoria... ...hacia ellos, les están haciendo multas persiguiéndolos... ...sin hacer el control de tránsito con los protocolos que merece... ...y que dice la ley, como son la división de la calzada con los conos... ...la utilización por parte del control de tránsito con los chalecos reflectivos... ...obviamente hacer las multas como se deben, y no haciendo un garabato... ...sino poniendo la firma, el cargo del oficial y la aclaración... ...y obviamente nombrando el elemento o la herramienta homologada... ...con el cual están haciendo la inspección. Y no solo eso, lo están multando en base a algo que no está reglamentado... ...en la ley, porque autobajo no está en ninguna parte de la ley. Y esto se lo quiero dejar bien en claro al subsecretario de seguridad Mario Bustos... ...que dicen que está en la ley y no está en la ley. Es más, nunca, nunca un personal de la policía o municipal puede contradecir... ...sin una herramienta idónea lo que establece la BTB. Y si la BTB dice que está apto para circular, puede circular. Y como lo voy a mostrar acá... ...los autos pasan la BTB con la suspensión como está. Ahora, como lo ven acá, pasan la BTB. Y hay un montón, no es uno, son todos los chicos, todos. Así que, señor Mario Bustos, deje de perseguir a los chicos. Porque no vamos a parar acá. Estamos viendo todas las herramientas legales que podemos llegar a aplicar... ...si esto no cesa. Así que, bueno. ¿Qué pasa en el caso de los seguros? Quiero hacer una distinción. Chicos, un auto para circular necesita... BTB, seguro al día con el comprobante de pago, que también lo tienen. Carnet de conducir, título y cédula. Si tienen esos elementos un vehículo, puede circular. Nadie, nadie puede decir, ese auto no puede circular. Si alguien está haciendo eso, esa medida es arbitraria. Y si esa medida es arbitraria, es discriminatoria. No hay más vuelta que buscar a esto. Y lo que quiero decir es, que esto hoy le está pasando a estos chicos, sobre esta cosa. Pero mañana le puede pasar a cualquier otro ciudadano de la barría, sobre otra cosa. El otro día, ayer di el ejemplo, por ejemplo, de la alcoholemia. ¿Qué pasa si mañana salen de un boliche, tomaron unas copas de más, los detiene un oficial y les hace la inspección de alcoholemia con el olfato? ¿Es legal? Hay un elemento para eso. Bueno, para acá también hay un elemento, que lo apliquen. ¿Por qué se manifiestan ahora? ¿Aumentó la cantidad de multas que les hacen? Miren, es tanto el desequilibrio y la inequidad que hay, que por conducir ebrio, la multa es de 180.000 pesos. Por conducir, supuestamente, con un auto bajo, como ellos lo describen, es de 600.000 pesos. Díganme si eso no es recaudatorio. Porque la verdad que otra descripción a mí no se me viene, que sea netamente recaudatorio y discriminatorio, por supuesto. Así que vamos a seguir acá y vamos a buscar todos los medios legales y procesales que tengamos a mano para batallar esto. ¿Con las multas que tienen hechas, qué pueden hacer? Se iniciaron los descargos, los que estaban en tiempo, porque hay muchos de los chicos que por ahí, por desconocer, antes de que yo tomara la representación, no lo sabían. Y bueno, consintieron la mitad de la multa. Pero a partir de hoy voy a tomar la representación legal de todos los chicos y yo mismo voy a verificar que cada vez que detienen a alguien sea en un control de tránsito y no sea de forma arbitraria. Porque si esto pasa, y lo digo acá públicamente, me voy a acercar con un escribano público, contatar de que esto es discriminatorio y arbitrario. No vamos a parar acá. Están todos los chicos dispuestos y lo vamos a seguir. ¿Pero no se pueden hacer infracciones por más que no sea un control establecido, digamos, como vos dijiste? ¿Saben lo que sucede? Un chico viene a tomar un rato a la plaza y está el auto detenido. Viene el oficial, ve que hay un auto que para él, que para él, subjetivamente dice que es bajo, y empieza a buscar alrededor de la plaza a ver quién es el dueño para pedirle la documentación. Pero ese auto no está circulando, está detenido. ¿Por qué le hacen ese control? Es discriminatorio. Y como este ejemplo, hay muchísimos más. ¿Y qué antecedentes hay en otras ciudades? Ninguno. Ninguno. Solamente en Olavarría para el señor Intendente Ezequiel Gali y el subsecretario de Inseguridad Vial, Mario Bustos. Porque la verdad que como subsecretario de Seguridad deja mucho que desear. Tenemos dos siniestros por lo menos por día en la ciudad. Y yo lo único que veo que hace por la seguridad vial es ponerlo más de burba. Ninguno es causa autobajo. Ningún accidente a diario es por autobajo. Sinceramente. La verdad que no sé por qué salió todo esto. La verdad, sin palabras. Somos una agrupación solidaria que ayudamos, como por ejemplo al Club Atlético Enojo, que fuimos una juntada de beneficio, a una chica que se llama Paz en Enojo. Ayudamos a mucha gente. En los incendios, con todos los que están acá, juntamos lo que sea necesario para poder ayudar a la gente. Y vamos, cortamos un fletero que tenemos los chicos, llevamos todo. Eso, sin palabras, de parte de nosotros. Pero es algo ilógico. Ilógico.